El tema de hoy es, yo hablo con los muertos, en principio la segunda parte me salvó la vida un brujo, una de cal y una de arena. María Magdalena dice, felicito por el programa de ayer, soy un poco vidente y yo le dije que iba a ser nominada para el Martín Fierro y así fue. Qué grande María Magdalena, después me tenés que avisar qué números tengo que jugar al loto y al quini. Lorena, por favor, no creo en nada, son todas mentiras. Abel, quiero que se repita el programa de ayer y me felicita a mí y a todo mi equipo por el trabajo logrado. Sí, realmente fue un placer hacerlo, va, un placer doloroso, ¿no? Lote, la felicito por el programa de ayer y me interesan muchísimo esos temas porque son muy serios. Muchos llamados que tenemos también por el tema y el programa de ayer. Sí, un segundito, quiero que me comentes, viendo luego desde estas imágenes, qué pasó con tu novia. Gracias. 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 I love you, Molly. I've always loved you. See ya. Bye. Todos soñamos que pueda ser así, pero así no fue tu comunicación. No tan así, no. Pero bastante parecida. Bueno, yo viví en el norte muchos años con mi familia y tuve la oportunidad de estudiar en un conservatorio. Mi idea era ser profesor de música, músico, y allí conocí a una chica, Daniela. Estaba mucho más avanzada que yo en los años de estudio del conservatorio, pero bueno, logramos hacer primero una amistad. Yo creo que desde el primer día. Y no solamente hablábamos de música, afuera hablábamos de otras cosas. Y ella me ayudó mucho en su momento porque en casa había una pronta separación y todo eso. que fue uno de los motivos por los que yo vine a Buenos Aires. Fue tan sorpresivo que un día viernes yo me enteré que tenía que venir a Buenos Aires y bueno, el sábado ya estaba acá. Cuando yo me vine, con ella habíamos quedado como amigos. No. No, porque ella no lo sabía y yo tampoco lo sabía. Y yo tenía 19 años, 20 años. Y bueno, yo seguí estudiando acá. Me terminé de recibir. ¿Cuándo te enteraste que ella se había muerto? No me había enterado. Ajá. Cuando yo me recibí, al año siguiente acá, se me abrió una oportunidad de tener mi propio conservatorio. Y bueno, mi idea era volver a buscarla para que trabajemos juntos. Y cuando llegué, no la encontré. En su domicilio no estaba más. Su familia no estaba más. No había rastros de ella. Amigos que nosotros teníamos en el conservatorio, compañeros, tampoco sabían mucho de ella. Y bueno, yo un poco como que perdí las esperanzas. Hasta que volví a Buenos Aires y tuve referencias de esta señora. ¿Pero vos te enteraste que se había muerto? Una sola vez di con un pariente de ella. Me dijo, ella se murió, me dijo. ¿De qué? Pero yo lo tomé como que no tenía que verla más, que no tenía que buscarla más. Lucía. Sí. ¿Cómo hiciste vos y por qué fue la comunicación con su novia? Bueno, él me vino a preguntar si era cierto que... Vos siempre hablás con los muertos y esto empezó hablando con tu familia. Sí, empecé hablando con mi familia. Ajá. Yo, los caminos que recorrí fue porque yo quería hablar con mi padre. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, Sergio me preguntó, vino a mi casa, me preguntó, yo quiero saber si esta chica vive o muere. Entonces yo me concentro, estoy ahí con él. Bueno, esta chica está muerta. ¿Vos le creíste? No, en realidad yo no creía en esas cosas hasta ese momento. Pero igual fue este. Fui por referencias. En ese momento no me creía. ¿Y cómo fue después entonces? Entonces yo le dije, mira, ¿vos querés saber si realmente está muerta? Me dice, sí, porque no creo. Te digo, bueno, ella te dice en este momento que siempre te quiso, más que amistad te quiso con gran amor, que vos tenés un corazón marcado en un lunar en tal parte de tu pecho. A ver, ¿se puede ver eso? ¿El corazón se puede ver? Sí. Pero discretamente, digamos, ¿no? Ajá. Ay, no sé si la cámara lo toma. Ah, sí, sí, es perfecto, es cierto. ¿Eso le dijo mediante tu voz? Eso me decía, a través de mí decía la chica. ¿Pero vos estabas concentrada como en las películas? Como una media que dice, yo... No, 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 no. Tanto así, no. Yo estaba hablando como hablo con ustedes. La verdad, yo fui a ella por referencias de una tía que estaba buscando a su hijo muchos años y ella dio datos bastante precisos sobre este muchacho. ¿Lo encontraste? Sí, estaba muerto. Me parece que todos estamos muriendo a ver. Sí. Ah, oíme una cosa. ¿Hubo algún diálogo, alguna pregunta ahí en esa pareja que vos respondiste? Sí, sí, sí. ¿Respondió a través tuyo? Sí, a través mío. ¿Qué le preguntaste, Sergio? ¿O qué te preguntó ella? No, ella no me preguntó nada. Solo me dijo que le diga que ella lo quería más que como amigo o como hombre. Ajá. Y que en tal parte tenía un... Bueno, me dijo para que yo me diera cuenta que era verdad que era ella. ¿Y vos te justificaste ante ella? Y yo, en realidad, cuando fui a hablar con Lucía, muchas de estas cosas no creía porque siempre fui religioso. Estaba en una religión y era bastante activo, que no voy a decir cuál, pero no creía en estas artes adivinatores y todas esas cosas. Pero cuando ella me dijo lo del corazón, que esta chica... O sea, las palabras de ella habían sido que nunca se había olvidado de la primera vez que me descubrió el corazón. Entonces, yo sabía lo que hacía referencia, pero igual le pregunté. Entonces, ella me dijo, es de la marca que tenés. Y entonces, yo me di cuenta que realmente era esta chica. ¿A qué hora era todo eso? Y creo que fue en la tarde, cuando yo fui a verla a ella. Sí, porque vos decís que después de las seis de la tarde, ¿no? Sí, después de las seis de la tarde. Antes no. Pero antes no. Bien, doctora Sacalito. Sí, yo estaba pensando en lo que estaban comentando. A lo mejor no les gusta mi opinión. Pero bueno, a mí me cuesta creer en estas cosas y pienso que es producto del deseo y de la imaginación. Y en el caso... Pero Lucía le describió a Daniela tal cual es Daniela, ¿eh? Tal cual era, digo. Sí, sí. A veces este... Es verdad. Y me dijo dónde estaba también su sepultura. ¿Y vos fuiste y lo verificaste después? Fue. ¿Y estaba? Ay, yo creía un poco. ¿No? Sí. Yo quisiera agregar en el caso de esta chica que me parece que el hecho de cuidar a sus hermanitos y de creer este muerto que te habla, es decir, hace que ellos también crean y que podría ser riesgoso para la salud mental de ellos. Ellos no lo saben. Ellos no saben lo que ellos tengo cuando estoy durmiendo. Yo no se los cuento a ellos. ¿Y no ven televisión? ¿No te están viendo ahora? ¿Eh? ¿No te estarán viendo ahora? No, uno está en el colegio y el otro está con mamá. Ajá. Sí. ¿Te ven? A ver. Mañana les cuento a todos. ¿Cómo le llama tu amigo invisible? Federico. Sí. Yo quería preguntarte, en principio, ¿tu familia es completa? ¿Tenés mamá, papá, todos tus hermanos? Tengo todo, gracias a Dios tengo todo. ¿Eh? Gracias a Dios tengo todo. Todo, perfecto. ¿Qué lo llevó a tu hermano a ir al cementerio a buscarte un amigo invisible? O sea, un alma. Él estudia medicina. Él estudia medicina. Él no quiso que esto pase, digamos. Él estudia medicina. Él lo trajo para estudiarlo todo. Y bueno, él se fue a vivir a la casa de la novia. ¿Y la conversa con ese esqueleto al que le puso un nombre? No con el esqueleto. No con el esqueleto. En mi pensamiento. ¿Por qué no le preguntás cómo se llama y a quién pertenecen los restos? ¿Por qué le pusiste un nombre verdadero? No, pero ella ya dijo que... Porque primero dijiste que era Federico. Después dijiste que a Federico lo bautizaste. Primero lo bautizaste y después en el sueño preguntar. Claro, yo... Nosotros lo bautizamos, todas las familias. Pero en mi sueño... Claro, en mis sueños. Él dijo que era Federico. Como el nombre que le habíamos puesto nosotros. Después dijiste que se lo pusiste vos. Después lo bautizaste. Claro, nosotros lo bautizamos así. Pero Federico le dijo que se llamaba así. Es como que acertó. Sí, padre. Yo distinguiría dos cosas. Voy a contestar a los dos, ¿no? La primera es que me parece que vos hablás con tu propia conciencia. Y bueno, generalmente también la conciencia se manifiesta a través de los sueños. Y sobre todo el inconsciente, nuestros deseos. Lo puede decir mucho mejor la doctora que yo. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con este señor que tenés enfrente, que en paz descansa y estará en otra parte, no está ahí, ¿no? Es decir, nosotros creemos que existe vida más allá. Yo todos los días hablo con los muertos. Pero no viene para más acá nunca. La de más allá nunca viene para más acá. Sí, yo hablo todos los días con los muertos también. ¿Qué? Yo todos los días hablo con los muertos. Cuando celebro misa estoy hablando con los que no están. Si estamos en ese sentido. Bueno, pero usted ve el espíritu, como ven... Pero ella habla con un muerto cuando duerme. La diferencia es que es esto. No habla con un muerto cuando duerme. Claro, ella es cuando duerme. ¿Cuál es tu necesidad de hablar con un muerto? ¿Qué carencias tenés vos para necesitar de amigo, un invisible y no tener un amigo real? Por ejemplo, tu familia. Le quiero contar a la señora primero. Sí. Yo hace día tenía 10 años cuando por primera vez hablé con un muerto. El día que murió mi abuelo. Yo hasta el día de hoy tengo 19 años y siempre se me presenta y yo hablo con él. Pero siempre hablas con los muertos con sueños. Con mi abuelo no. Con él sí, pero con mi abuelo no. ¿No hablas de sueños? A mi abuelo yo lo veo. Perdón. Todos le discuten a ella, pero que no le pueden creer. ¿A Sergio les parece que es cierto lo que les pasó? Yo le quiero preguntar algo. Lo de Sergio... No, pero lo de ella está latente. Está ahí. ¿Quién le trajo al amigo al canal? Ajá. Bueno, pero a lo mejor si le preguntamos a Lucía, Lucía no va a decir que dice la ex novia de Sergio. ¿Dice algo ahora? ¿Eh? ¿Dice algo ahora la ex novia de Sergio, Lucía? No, no. En este momento, con todo este louces y este bochinche, esta gente que habla y que viene, en este momento, ninguna persona se puede concentrar para contestar. ¿Y los espíritus no andan con luz? Sí. Es diferente. En la medida que se cree. Claro. Si uno cree, la ilusión vale. Y, pero, yo cuando fui a ver a ella, cuando yo fui a ver a ella, yo no creía. En ningún momento tampoco, en ningún momento tampoco fue mi intención comunicarme. ¿Quién te llevó a ella? Me fue, me llevó a ella una referencia de que daba datos de personas desaparecidas. O una persona te lleva. O una persona te lleva. Entonces... Esa persona no sabe su caso. No. No, no, no. Esa persona no sabe mi caso. Hay un brazo. Sí. Todos juntos no pueden... Yo fui porque, cuando me dijeron que esta chica estaba muerta, yo pensé que se había mudado, que me querían decir que ya no la puede ver más o no la iba a encontrar más. Entonces, cuando yo fui a ver a ella, fue por referencia de otras personas que fueron a consultarle sobre personas que no encontraban. A mí lo que me llama la atención es eso que fue a la tumba y estaba ahí donde... Solamente le di el nombre a ella de esta chica y le dije, yo quiero saber sobre esta persona y ella me dijo. Ya. Después ella me dio referencia de dónde estaba. Pero yo digo una cosa. ¿Por qué si no creía que iba a saber una persona como ella? ¿Qué, qué? No, no. Y preguntarle a la señora. A mí no me pregunté. ¿Qué es la señora? Es usted... ¿Cómo puede saber todo esto? Porque se me presenta. Vos sos medio... ¿Usted sabe que usted tiene alguna relación o...? No sé, pero creo que las direcciones son todas iguales y todas conducen a Dios. Pero... Perfecto. O sea, si me tengo que inclinar por una, que soy honesta, me inclino por la Umbanda, pero no la practico. No, señora. No la practico, eh. Ni... Yo no... Ni practicaba. He ido muchas veces. Porque a nosotros con la Umbanda nos ha pasado cosas que después la señora... A mí no me pasó nada porque yo no he ido donde yo estaba. He ido mirar. Y... Pero es lo mismo, señora. Y yo... Por favor, no toqué ese tema que me llegó muy de cerca. Muchísimas veces he ido... Ese tema lo vamos a tocar en la segunda parte del programa. Por ahora seguimos... Perdón, perdón, después seguimos hablando. Por ahora seguimos con... Yo hablo con los muertos. ¿Con quién hablas, Marta? Con mi hija. ¿Solamente? Con mi hija. Solamente con ella. ¿Con tu marido no? No. Mi marido vive. Bien. Ah, no era con tu padre el que se había muerto. No, no. Tu padre es el que se murió. Mi papá es el que falleció. Entonces con tu marido porque vive no hablás. No, no. Dicen todos acá. Bueno. Con mi papá. Vamos a mostrar las imágenes en un ratito. El tema es... Yo hablo con los muertos. Recordemos que cada una de... Cada una de ellos habla con los muertos. Ella habla con Federico, el esqueleto que está ahí. Sergio habla con... O habló con su ex novia, muerta. Y Marta habla con... Mi hija. Su hija. Yo hablo con los muertos. Hablando claro, eh. Con los muertos y con los vivos también. Ya, 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 en la... Ya, ya... La, ya, ya... Gracias por ver el video.